Es eso, lo veo más como una demostración de admiración a Madrid y de debilidad de ellos hacia nosotros. Es que al final el Madrid es el Madrid. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Estamos en el Santiago Bernabéu, que como veis está, está, está. Va a quedar, va a quedar con las sobras, va a quedar esto. Pero no estamos aquí precisamente para hablar del Real Madrid. O sí, el caso es que ya sabéis que Jean Laporta ha hecho una cosa, una troleada, que os voy a decir al final del vídeo a mí qué me parece. Parte de su campaña de marketing ahora mismo gira en torno a una lona que ha puesto a tan solo 200 metros del estadio, que en teoría es el del eterno rival del FC Barcelona. Este es parte del paseo que tienes que hacer desde el Santiago Bernabéu, precisamente hasta donde Laporta ha colocado esa famosa lona, no sé si para trolear, para reír o para captar votos, o para todo. Y precisamente aquí en el Paseo de La Habana, apenas a 200 metros de Santiago Bernabéu, encontraréis esto. A Laporta y a Guille Glec. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Bien, aquí viendo a Joan. Está plantado al lado del Bernabéu. Qué imagen, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Es como la contraposición, ¿no? Total. Oye, tú como madridista, ¿qué te parece esto? A ver, hay gente que se lo ha tomado como un insulto, pero yo creo que es una campaña publicitaria y que se tiene que tomar como tal. Espectacular, espectacular. O sea, tiene ese tono irónico, humorístico, que creo que en esta época, pues yo creo que tiene sentido. Pero bueno, yo entiendo que hay gente que tiene la piel muy fina y que le fastidie, que le fastidie, porque al fin y al cabo estás al lado de Santiago Bernabéu. Es que hay un enfoque que es tienda oficial del Real Madrid y Joan Laporta. O sea, bueno, pues a ver, a los culés entiendo que les haga gracia, a los realmadridistas no. Pero a mí me ha parecido, no sé, me ha hecho gracia, la verdad. ¿Tú crees que es la gran pregunta que esto, que hay una ligera obsesión del culé con el tema del Real Madrid? Ahora que el culé pues está necesitado con la nueva presidencia, que cambie un poquito las tornas, pues ves al Real Madrid que el año pasado ganó la liga y tal. Pues bueno, este tipo de cosas son, y es que las veo hasta normales. Esta rivalidad va a existir siempre. Lo que parece que claro, no con una lona de cuántos metros es esto. Son muchos, ¿eh? Es alucinante. Pero bueno, oye, llamativo, curioso. A mí, no sé, me ha hecho gracia. Vamos a intentar una cosa entonces, Guilla, ahora que te tengo aquí. Vamos a intentar subir algunos de los edificios que hay por aquí, colindantes, que tampoco se va a aportar mucho. Y si no nos dejan, que es posible, vamos a preguntar a la gente un poco a ver qué le parece. Venga, me parece bien. Un reaccionando en directo. Me gusta. Mi piace. No, distancia de seguridad. Vamos. Séptimo, tienes un séptimo. Tú pica cualquiera. Tú pica. ¿Pero qué digo? Que soy de España directo. ¿De España directo o de Gold? ¿De qué más daño? Séptimo, tiene que ser. ¿Qué tengo que hacer yo? Esto sí es tu puto canal. Ya, tío, porque a mí me da mucha vergüenza esto. Venga, 13. Vamos a preguntar. Una pregunta. Los pisos que dan más para allá, ¿qué número son? 8, 9. Nos hemos parado en un edificio. Hola. ¿Pero dónde nos dejó la chica, tío? Último, ¿no? Parecemos ladrones, lo sabemos. Sí. Pero bueno, no sé, nos lo ha dicho una chica que vive aquí. Oye, me creíos que... Sí, sí, claro. Vamos a intentar ver si podemos coger alguna perspectiva de la puerta. Nunca me esperaría decir esto. En Madrid. Sí, sí. Buscando la puerta en Madrid. Bueno. Que sí, es esta, que sí, es esta. Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué haces, tío? Comprobando que todo está muy bien puesto. Es un chico. Qué pena que no tenga la garzúa. Venga, va. Estoy descubriendo que eres un ladrón, tío. Que no, un ladrón no. Yo esto le llamo periodismo. Encontrar la noticia en cualquier lado. Sí. Y esto se debería enseñar en las escuelas. Somos de una televisión y queríamos sacar unas fotos para... No sé si nos da la posibilidad. Sí. Hola, buenas. Mire, estamos intentando buscar una ventana para hacer una toma del... Sí, pero aquí es que el dueño de la casa no quiere. Ah, vale. Muy amable, gracias. Séptimo a séptimo, ¿sera? Bueno, después de estos dos intentos, tres intentos que ha salido mal, porque ha salido mal... ¡Hostia, tú! Ostras. Mira quién está ahí. Tienes que pillarle. ¿Venga, vas a lo pillando? Sí, sí. Bueno, vale. Está ahí Tomarroncero. Tomarroncero, Tommy. O sea, buen tío. Vamos a ver qué opina, porque está grabando para As Television una cosa. A ver si nos deja... Bueno, pues aquí estamos con Tomarroncero. Tommy, ¿cómo estás? Pues nada, aquí he venido a ver a la mic, la porta. Y ya veo que esto no es jarmienta, macho. Oye, para alguien tan madridista como tú, ¿esto qué te parece? ¿Te parece bien? Al contrario, me hace gracia, porque me parece que la demostración de que nos necesitan hasta para esto. De verdad que no me ha ofendido nada, porque es eso. Lo de abajo es una demostración de admiración a Madrid y de debilidad de ellos hacia nosotros. Es que al final el Madrid es el Madrid. Se acerca alguien por eso, con eso se le pega algo y así ganan algo. La madriditis no tiene cura. Coge el puentero todos los días. Es lo que hay. Gracias, Tommy. A ti, cuídate. Por lo que veo, tú eres madridista, ¿no? Sí. ¿Qué te parece como madridista esta campaña? Bueno, me parece un poco... Es muy inteligente, la verdad, pero me parece un poco insulto. Más que nada por la zona y la cercanía al estadio. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De ser un poquito... ¿A ti la porta te cae bien? A mí la porta, sinceramente, ni me da ni me viene. A mí lo que me interesa es que el club vaya bien. Lo que haga o pueda dejar de hacer ya me trae un poco sin cuidado. Más que obsesionados con el Madrid, quizá el hecho de que siempre, pues, es un antillo ese pique, ese resquemor y que al final se sienten un poco los agundones. Pero bueno, una provocación, me parece. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que es una forma de proporcionarse más y al final que se haga más medios y tenga más publicidad, sin tener que pagarla. Pero es una provocación para la gente de aquí, del barrio y de la zona del Bernabéu, que al final es su zona. Penoso. Sí. ¿Usted es del Real Madrid? Que se quede en Barcelona haciéndolo. ¿Usted qué equipo es? Real Madrid. ¿Y le parece una provocación? Sí, total. ¿Cuando vio por primera vez esto, qué pensó? Me he visto esta mañana. Bueno, lo vi ayer en los periódicos, pero cuando lo he visto esta mañana dan ganas de... Laura, ¿qué? ¿Qué? ¿Todo bien o qué? A mí no me saques. ¿Hace cuánto no salías en un vlog mía? Demasiado. Gracias a Dios. María, ¿qué? ¡Por fin salgo en un vídeo! Es verdad. Hombre, es que nunca me saqué. Es verdad, no había salido nunca. Y ya soy influencer, ¿eh? Aquí estoy, mirad. Todo preparado, auriculares, libretita para que no se me olvide. Nada. Con Laura, que es la súper mejor. Y nada, en 10 minutos entramos en directo. Con Nama y con Gallego. Una cosa, María. ¿Qué te parece esto a ti? Pues mira, a mí gesto provocador nada. Me parece que hay que reírse de la vida y más con lo que estamos viviendo. Y me parece una campaña súper top, la verdad. Me encanta la pancarta. Que te gusta, ¿no? Sí, me gusta. Y no soy azulgrana, ¿eh? Soy del Sporting. Ahí, ahí, ahí. Sí, señor. Y un gesto provocador, ni... Aquí me llamas, perdón, perdón, perdón. Ah, vale, me llamo para el directo. Chao, chao, chao. Hola. Con las prisas, Guille ya se ha ido y se nos ha olvidado por completo hacer la despedida. Pero bueno, hay que agradecerle a Guille que haya estado conmigo durante el día de hoy, que me haya acompañado. Os dejo sus redes sociales aquí abajo. También un apoyo a toda la gente de charlas de fútbol. Como os dije al principio, yo quiero también dar mi opinión. Creo que es una campaña de marketing fantástica. Creo que el impacto ha tenido, ha sido increíble e incluso barato. Porque me cuentan que esto ha costado 50.000 euros. Y me parece muy barato para todo el revuelo que ha conseguido. Entiendo porque están los vecinos muy mosqueados con el tema. Eso sí que es cierto, los vecinos están muy mosqueados. No nos han dejado entrar en ningún edificio, en ningún piso. Y nadie quería dejarnos pasar a ningún tipo de edificio. De hecho, incluso dentro de este mismo edificio están un poco hasta los huevos, nos han dicho precisamente de gente y de medios que vamos a preguntar. A ver si se puede grabar algo desde ahí. Pero bueno, da igual. Hay que entender a la gente y hay que comprenderla. Y sobre todo en este momento en el que hay que andar con cuidado y con cabeza. Pero creo que a nivel de marketing es increíble la acción. Yo no sé si esto, y es la duda que tengo, y por eso os pido precisamente a la gente que se expulés aquí abajo, que me respondáis en comentarios. Si esto creéis que es muy efectiva esta campaña para el socio culé, no para el tuitero, digo para el socio como tal. Y nada, dejad un like si os ha gustado. Apoyad al vídeo, apoyadme a mí, apoyad a Guilla, apoyad a todo el mundo. Suscribíos y activad notificaciones que creo que también es siempre muy importante. ¿Vale? Chao.